Van a poner un impuesto al trago Así es, y también a los cigarrillos Y yo que les decía a los policías le doy para las colitas También a las gaseosas ¿Qué tal es Holly? Un programa de infarto No endeudarse nada ¡Exclusiva! Rompenucas Estamos en tierra caliente ¡Tras exclusivas! Si haces de todo por un like sale ¡Sale! ¡Bienvenido! ¡Esto es! ¡No! ¡Noticias! Si quieres diversión y reíramos ¡Llegamos a oscuro en Desinformación! ¡No, no, no! ¡Noticias! Primer domingo del mes de abril Nuevo programa, nueva presentadora Bienvenidos desinformadores, desinformadoras Ella es Irene Rosenfiel La líder de la banda de las Flash Hola Don Fide, muy buenas noches con todas y cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las pantallas Yo, feliz de estar aquí para compartir con usted y para hacer un poco de rock Vamos a rockear esta noche Y es que les tenemos a las chicas Flash para desinformar Pero comencemos con algo de baile también Así es, porque no solo es música sino baile Y esta vez a cargo del negro Klinger, quien se fue a un carnaval Pero es un carnaval especial En lugar de celebrarlo en febrero, lo celebran en marzo Y no solo con harina blanca sino con harina de colores Con multicolores, el del carnaval hindú, el Holi Una fiesta muy especial que les invitamos a ver y a descubrir el secreto ¿Por qué hay tanto hindú en el mundo? Es la fiesta más esperada en la India ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un color que siempre se festeja cada una vez al año La fiesta de los colores Sí, se pone en la cara ¿De dónde eres? Indio Pero tiene una pinta de guayaco usted hoy establece ¿De dónde eres tú? Yo soy de la Mumbai ¿Usted también es indio? No, yo no ¿Cómo así por aquí? Me invitaron Por primera vez los indios residentes en Ecuador iban a festejar Holi ¿Seguro que usted es de la India? Tiene una pinta de manada este hermano va a decir que es de la India ¿Qué es usted para Apolo Vaquerizo? Usted ya come cebollado usted No, no, no No dice más de palabras, malas palabras ¿Cuáles malas palabras? Es un carnaval para recibir la primavera O sea, ¿ustedes celebran un carnaval en otra época del año? Sí ¿Cómo se llama esta fiesta? Holi Es una fiesta de colores 5 4 3 2 1 1 Fiesta de Holi Dos días de fiesta, bailes, mucho color representando los colores de las flores y la alegría Y mientras bailamos, te lanzan a narinas, familia Vea, yo más parecía a Bocachico Amparnao Ya me cayó en el ojo, oiga Viva la India americana, viva la India de Asia ¿Qué significa esto? Krishna Ves de mar, esa cachina del hombre, ah Ni en la bahía se consiguen esas pintas, oiga Este ritmo musical se llama vangra Y así como a los emeraldeños nos ponen una salsa y se nos mueven los pies Póngale una vangra a un indio y verás como se dangolotea Y esta colota, vea, 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 vea Arroz y una salsa Lo más pudiente se pone en la jama Como los preostes de pueblo ¿Y qué es esto, ah? Eso es curry Carrina de garbanzo con papas y un poco de condimientos Si le gusta el picante, tenemos eso Póngale un picante de eso ¿Y para qué es bueno esto? Ya, pues, algo secreto Ah, maldito, vea ¿Cómo creen que ellos tienen tanta población en la India? A punta de esto, vea Si ha probado el encocado de pescado, esto sabe diferente Acá no tienen nada de carne, ¿no? No, no, solo vegetales Vamos a probar esto Agüeta, vea Tienen que comer picante para que hagan habitantes como las indias Ah, por eso es que ustedes tienen tantos habitantes, ah O sea que es como el tapao a rechos, pero de allá Ahí me iban enseñando los pasos Este se llama el comer Eso Oiga, sería el picante de la comida o la música tan buena Pero uno se le mueve la panza solita ¿Qué indio de dónde? Indio de aquí, de Quito Ecuadoriano ¿Ecuatoriano? Negros, indios, mestizos y hasta un chino ecuatoriano Disfrutando de esta fiesta tradicional de la India Esto es una locura, todo el mundo se lanza harina de colores, de todo Esperen, esperen Me echaron en la boca Sí A mí también te agradeó, me echaron en el ojo y así de frente ¿Por qué es esta fiesta? Eh, la fiesta en tu Oye, ¿qué tal esto? Una bestia, bacancísimo ¿Qué es lo que más te gusta? Los colores, los colores, la música, bellísima música, sí, muy bien ¿Cuál es la idea de esta fiesta? Eh, bueno, es... no tengo idea La fiesta es por el principio de la primavera, es como un carnaval Ellos dicen que los colores son el reflejo de nuestra alma ¿Indios de acá o indios de allá? Indios de allá, de la mitad del mundo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Esos mantras de mágicos, de la Krishna, que Dios de suprimos de la India Julio Iglesia de la India, señores, acá está, vea Maravilloso corazón, maravilloso ¿Cuánto tiempo aquí en Ecuador? Veinte años Veinte años esperando el joli y veinte años sin cortarse esta uña ¿Cómo se le dice a una pelada Disculpa, ¿quieres bailar conmigo? Marisa te danzkeris Marisa te nachis ¿Y si no se llama Marisa? Marisa te nachisem Marisa ve noticias Ah, dígale Marisa, que muchas gracias Pankarapona merinale Pankarapona merinale Pankarapona merinale Pankarapona merinale Pankarapona merinale Pankaron merinale Pankarapona merinale Le enseñaron a hablar, bailar con mera al estilo indio Ya también le enseñé a mover la cadera al estilo esmeralteño noticia noticia no más té no más arroz no más picante espectacular esta fiesta de holly y es así como todos debemos divertirnos no necesitamos gastar un montón de plata para poder entretenernos y es así que les preguntamos a los pingüinos del malgastar avanza el auca se metió se metió preciado gol gol del auca aunque será campeón en mi nueva televisión en las islas galápagos existe una fuerza secreta emplumada no me digan que ya se quedaron chiros lo más importante no es el dinero chicos son el chispe can do pilco y zuntaxi los pingüinos del malgastar la asamblea aprobó la reforma laboral desde ahora se podrá trabajar sólo seis horas al día y se dará trabajo a los jóvenes en serio a los jóvenes les van a dar trabajo a cambio de turno desde ahora yo seré su presentador tengo sólo 18 años y todo esto es por la crisis sí el estado está chiro el precio del petróleo sigue bajísimo y ahora nuestro viaje a miami no ibas a pagar todo con la tarjeta de crédito endeudarse nada can do este es tiempo para ahorrar y como tú ya tienes 18 años te vas a trabajar de pasante la pelota con milco 52 pulgadas para ver el fútbol aunque es mi pasión que televisión sota y ahora cómo vamos a pagar esto a 36 meses los pingüinos del malgastar dicen que aquí se fríen los huevos en el pavimento no y tú cómo estás como los tienes no y no no noticias no noticias no noticias de barranquilla estamos en tierra caliente Son hermosas y calientes Mi primo no durmió en la luna de miel Pasó la noche actualizando el Face Habla serio No se pierdan ese video que se viene más adelante Una recomendación de este programa Para los que están ahí adictos a las redes sociales Pero ahora nos vamos a hablar sobre un rompenucas Así es Don Fide, rompenucas A nosotras nos dicen que nos rompemos la nuca Cuando movemos la cabeza en el escenario Pero hoy no vamos a hablar acerca de ese rompenucas Sino de una bebida especial que la preparan solamente en Guaranda Así es, dicen que vienen colores extraños como el rosa leche Pero también hay otra bebida Así es, es un helado, pero un helado cachudo El cachudo ¿Quién puede traernos este tipo de temas? Nada más y nada menos que Mr. Gringo Nos vamos hacia Guaranda para descubrir los secretos del helado del Chimboraz Fresco de Indio Este indio de aquí es famoso porque alguien le rompió la nuca con un jugo Hoy día recupero usted el coco perdido Ros y leche con huevo de ganso Fresco de Indio Un fresco Pepa Usted ya se viene tomando Ya Pero no el fresco, parece que se ha tomado otra cosa este Heladísimo Rompenucas ¿Rompenucas? Rompenucas Mucho col Mucho col El frío, el hielo te sube a la cabeza y te rompe el chuchac y te rompe la nuca ¿En serio? Se refresca porque es con hielo del chimborazo El frío milenario de los Andes con varios sabores Fresa, menta, talón El de vainilla El de rosa y leche Es buenísimo Ah, es de una mujer No, no he probado para hacer eso No hemos probado El pájaro sí ya hemos probado ¡Ah! El pájaro azul Ah, ya claro Sí, el pájaro azul Fuimos a buscarlo en el mercado de Guaranda Rosa y leche, rosa y leche con puro hielo El chimborazo Con huevo de ganso Compadrito, ¿cómo ha estado? Ah, delicious ¿De qué es ese? De leche, con agua de canela ¿Por qué llama rosa y leche? Por el vegetal rosado No es porque le pone rosas ahí No ¿A qué? De pronto se va a picar la lengua Oiga, ¿cuál es el que más le piden, Anita? El rosa y leche, le rompe la nuca y el ojo ¡Qué peligrosos estos frescos! ¿Sí se rompe la nuca? Sí ¿Quiere chuparse este conmigo? No Deja ver cómo está de nuca usted No, sí está bastante bien Ahora sí, vaya nomás a probar Listo Llegan de varios lugares para congelarse la sed Pero también tiene otros poderes ¿Cómo ven un afrodisiaco? Nada más energía Power Por vos, bonita Por vos, señora No muero yo ya Caramba, ya no está funcionando Tome más Para enamorarse ¿Ya cuánto le costó? Un dólar nomás Para recargar más energía Que iba el rompenuca de acá de la señora amiga Anitación Un fresco que refuerza los huesos para bailar Es el auténtico sabor guaranga Y por generaciones Mantiene su forma de preparación original El ros y leche con huevo de ganso Se congeló al cerebro y al ojo Es un bocado de 6,310 metros de altura del chimborazo ¡Wow! Rompió la cabeza, amiga La nuca ¿De qué se tomó? De ros y leche ¿Y a los varones de qué les da? El helado de cacho ¿De qué? ¡Es más frío todavía! ¡Helado de cacho! Hecho a mano en licuadora de hielo Estos son los helados de cacho, mi vida Venga, venga a probar ¿Cómo es helado de cacho? Helado de cacho, mijo Porque se cogía con el cacho del toro más antes Ahora se coge con el otro cacho Esto está hecho de leche De canela Con coco La sal en grano Ahí bátale, mijo Ahí le bata con las dos manos Vamos a probar el delicioso helado de cacho Es una licuadora de hielo Le tapa y le mueve y se seca y sale así, seca Ah, ya, ¿y esto es el hielo del chimborazo? Ya no, ya Del chimborazo de la casa Ah, ya Sus abuelos eran hieleros Él es la tercera generación El original era con hielo del chimborazo Ah, chachay, está heladísimo Del chimborazo Pero la licuadora es la misma ¿Cuánto falta? Unos 10 minutos más ¿10 minutos de dar la vuelta? Claro Póngale nomás, mijo Mientras se va dando la vuelta se congela El mijo pone la fuerza para los helados de cacho Y su mamá Los polvitos mágicos Para que recupere el coco perdido ¿Para qué dice que es bueno? El coco perdido, mi amor ¿Dónde lo encuentro? Aquí hay Aquí hay En guaranda, solo en guaranda Me dio uno doble para ver si recuperaba Para que recupere usted de mí el coco perdido Acá adentro dice que está el coco perdido Yo voy a encontrarlo ya mismo Coco ¿Dónde estás? Acá abajo está, más adentro Sí, en vez de adentro está el coco Más adentro Sí, mijo, para que recupere Ya, vamos a ver Hoy día recupera usted el coco perdido ¿Hoy? Hoy, mijo Ok, hoy, no otra vez Chupé hasta el fondo Para ver si encontraba ese coco Pero nada ¿Y usted nos recupera? Yo también, sí Ah, ya vi ¿A mí para que le pare el pensamiento, mijo? Sí dicen que cuando se toma se le da fuerza, ¿no? ¿Lo han dicho a usted? Sí, no, claro Yo voy a ver si que es cierto Que levanten el muerto Que levanten el muerto ¡Moroso ese juguito del rompenucas! Y a propósito de ello Tengan cuidado cuando van al volante No cometan imprudencias La siguiente nota Habla de algo de eso Nos vamos hacia Chone Donde un señor motociclista Le enseñó a su mascota a conducir Y miren lo que pasó Un perro que conduce Y el hombre va cruzado de brazo Por las cachas de Chone Dale suave, Firulay Circula el perro motociclista Perrito No le sirve, oye, que se confunde Sí, las pilas, que ya me da el semáforo Mete el embrague A los seis meses ya montaba bicicleta Y al año subió a la moto O sea, sí maneja, pero a veces se embala ¡Cachorro! Habla Y ahora Firulay lleva todos los días a su dueño el trabajo El permiso canino ya le estoy tramitando Todo posi Firulay es la sensación con las perritas del barrio Si tiene una novia French Poodle Y así le anda abrazando a esa perrita Tranquilo, no me ande ladrando a los otros carros Su dueño ya está consiguiendo un trabajo como repartidor de pizza Ya estamos practicando para ese camello Pero Firulay todavía no puede Porque se come la pizza en el camino antes de entregarle a su dueño ¡Hola Firulay! Es el perro motociclista La sensación de Chone De aquí te llevo al hotel de perros Porque tienes libre ¡Hachachay! ¡Venga, es el nombre de papel! ¡Exclusiva! Dicen que aquí se fríen los huevos en el pavimento ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo los tienes? ¡Dale, dale nomás! Te haces de todo por un like Sale ¡Sale! Estamos viviendo vidas virtuales La plena Porque en el Facebook eres admirable Van a poner un impuesto al trago No, no, no Noticias No, no, no Noticias Noticias Es desde Barranquilla Estamos en tierra caliente Son hermosas y calientes Y ya viene el videoclip para los amantes de las redes sociales Pero antes nos vamos a Barranquilla, la tierra caliente Una tierra donde dicen que si es que pones un huevo en el pavimento se fríe Esas son las cosas que dicen de Barranquilla Ahí estuvo el chileno Corner para traernos muchas exclusivas También dicen que están las mujeres más bellas de Colombia Y hablando de mujeres guapas, aquí están el resto de las integrantes de las Flash Por favor chicas, tomen su puesto, enumérense y digan su función Melanisha Williams, bajista Soy Karen Nueva, la guitarrista Muy bien Y yo soy Dome Blanco y soy la cantante Las mujeres del Ecuador son guapísimas Y también las de Colombia, y ahí estuvo el chileno Corner, ¿no es verdad? Para traernos todos los entretelones de lo que sucedió en Barranquilla Después de un momento volvemos con una exclusiva aquí, Las Flash, cantándoles en vivo Para no, noticias desde Barranquilla Estamos en tierra caliente Que mucha humedad, mucha calor Mira, estamos aquí, estamos sudando Ya lo dijo Chuy Arroyo Esta es una gran sociedad Con gente honesta, alegre y trabajadora A venta, a venta, a venta, a venta Mientras nos vendían una camiseta, apareció Eustacio Un tintito, es lo que venden tintito Tintito, sí, claro Tintito para el calor Para el calor, a 300 pesos 300 pesos, eso quiere decir más o menos en dólares 10 centavos de dólar Y cada Barranquillero emplea un dólar y medio al día en tinto Porque se toma 15 tintos Sí, pues dicen que es lo único que les quita el calor Sí, porque hace mucha calor y el tinto le quita la calor a uno bastante Ahora mismo aquí en el pavimento, coge el huevito Lo tiras ahí en el pavimento Y se frita Que se frita Que viene a jugar aquí y sufre la próstata Enseguida Sí, pues para no tener esos problemas de la próstata Michael Arroyo, quien convirtió el gol en Barranquilla Antes del viaje Se fue a hacer pichí Mientras tanto, las fans hacían de la suya Voto con el futbolista que vamos a ganar Sí, muy bien ¿Y cómo se llama el futbolista, po? Futbolista De novelera, así son de novelera Así es Nosotros fuimos lo último en subir al avión de Tame Que transporta a la selección ¿Cachai? ¿Qué dice el juez? No, no Noticias Fue un vuelo muy cómodo Luego de una hora cuarenta Y de un buen rumi Llegamos hasta la capital del Atlántico En Colombia Para su información, ahora local 6 de la tarde con 45 minutos A nombre de esta tripulación Y de Tame, línea aérea del Ecuador Saludamos a nuestra selección Siempre nos sentimos orgullosos de su importante participación El primero en recibirnos en Colombia El ventilador ¿Cachai? Que al día siguiente las minas se peleaban por los autógrafos Sobre todo por el hombre de los tres palos No voy El hombre de los tres palos Ener El más guapo Y si Ener es el más guapo ¿Cachai? Que el más seguro de todo es Domínguez Miren Donde guarda su tarjeta de crédito En las medias Ni un dólar se le escapa Estamos en Barranquilla aquí con un grupo de ecuatorianos que llegaron desde... Hoy un bicho, Ecuador Tenemos viajando 52 horas 43 horas De Manaví venimos ¿Y qué estás? Con Barranquillera No, ando con 13 manavitas De Manaví y un bicho de tambillo de todos los lugares llegaba Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Con ganas Si se puede De cantar un gol de la tricolor Tierra hermosa de mi sueño Donde vi la coltrimera Del himno de Manaví A una salsita colombiana ¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo me lastima El duelo comenzó entre Manava y Barranquillera Ella es mi hija Si, pues esta es la hijita Y ella es su esposa Son hermosas y calientes Y eso dice un hombre que le tiene aquí a su mujer y a su hija Si Chiita, ya era hora de empacar todo para ir al estadio ¿Cachai? Estamos en la utilería de Ecuador Aquí está de Antonio, Ener, Michael, Montero Las camisetas y los chores de los cabros Y los guantes del más grande, Domínguez Alexander Domínguez, 11 y medio Alexander, 11 y medio Juan Casares, que son 7 7, Juan Casares Sí Más o menos estamos hablando de unos 80 pares estamos llevando para el estadio 80 pares de zapatos, más dos ventiladores por si nos cortaban el circuito eléctrico Ventiladores y generadores de energía ¿Y quién lo dice? El hermano de Angelito Mera Si, pues ya estaban listos los ventiladores Pero nos faltaban ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las pilas ¿Qué es lo que pasa? Una vez completo todo ¿Qué es lo que pasa? Nos fuimos para el estadio El metropolitano Roberto Melende Es la casa de los colombianos Donde nunca hemos ganado Y donde cada hincha sale con algo más raro ¿Cachai? Papi, un abrazo Un saludo para toda la gente de Ecuador Qué alegría me ver el hincha número uno Y eso es lo lindo Vamos a enfrentar un gran equipo Ecuador, un abrazo muy especial Si, pues tienen a un pulpo Un hombre que se disfraza de vieja Y un Popeye, enfermo de gripe Y cachai, que la temperatura comenzaba a subir A subir Y a subir Dicen que aquí se fríen los huevos en el pavimento ¿No? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo los tienes? Yo los tengo bien puestos Como 47, 40 ¿37, 40 grados? Oh, pero rico Aquí hace mucho calor Guayaquil no es tanto Tierra caliente, pero no hace tanto Para el calor recomiendan la butifarra ¿Qué es lo que vende, señora? La butifarra La carne molida embutida Sí, pues dicen que mientras más comen Tienen menos calor ¿Eso qué? ¿Servicio a domicilio? ¡Ah, no! Ese es el servicio y la amabilidad Aquí de los barranquilleros Uno está en el asiento Y le vienen y le sirven la comida Para que no se pare Sí, por lo que nos demostraron Los barranquilleros Es que son gente Candela ¿Con esta música Hasta ganas de bailar? Obvio que sí Muy buenas tardes Acá en el estadio metropolitano La ciudad de Barranquilla Para transmitir el partido Entre Ecuador Y la selección de Colombia Y la selección de los hincha ecuatorianos ¡Ecuador! 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 Se disputaban por ver Quién era el que más Le había acompañado a la tri Cinco mundiales He estado acompañando al Ecuador Jamás voy a fallar Por este Ecuador que amo ¡Me voy a Rusia! ¡Carajo! Colombia va a salir a reventar acá Creo que estamos ahorita a 40 Y en la cancha debe estar a unos 42 Muy caliente Extremadamente caliente Así salieron los equipos Al campo de juego Donde nos hicieron cantar el himno Dos veces Más que el sol Contemplamos lucir ¡Más que el sol! Otra vez Otra vez mandaron a cantar el himno ¡Más que el sol! ¡Contemplamos lucir! ¡Ahora sí! ¡Pero! ¡Pero! La fiesta del fútbol comenzaba Y los colombianos salieron hechos una tromba Los rostros de los nuestros comenzaban a cambiar Si hasta se hacían el manicure de los nervios Y al minuto 15 Vaca para los colombianos Ponía el 1 por 0 No lo podíamos creer No estaban cuidando las espaldas realmente Pero vamos a ver que pasa en el segundo tiempo Si corregimos esos errores Y nos va mejor ¿Y qué creen? No corregimos los errores Apenas 3 minutos en la segunda etapa 2 a 0 Caía nuestro invicto Y después vino el tercero Ya era una goleada El estadio era un infierno Y el profesor Quintero se freía en esa caldera ¿Pero por qué los hincha ecuatorianos comenzaban a irse? Me pregunté yo ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Si clasifican los cuatro primero Y en ese instante éramos primero ¿Y por qué se van? Mucha tristeza en el corazón ¿Por qué se van a irse hasta el final? Se gana, se pierde Esta vez tocó perder Y se perdieron el gol de Ecuador Por irse del estadio ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! Y se fueron ¡Gol! 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 ¡Gol de Ecuador! Y nos quedamos Nos quedamos prácticamente solos Porque los ecuatorianos abandonaron Nosotros alentando desde el principio Hasta el final Como siempre Como lo hemos hecho Más de 20 años Los únicos que hemos quedado aquí Pero bueno Aquí estamos hasta el último Luchando Porque la fe no hay que perderla Un partido que se ha perdido Pero el camino sigue Todavía está grande por delante Hola Cierto que vos eres del reguetonero chino ¡Simón! Oye, ¿en serio me ubicas? Sí ¿Sí te gusta mi música? O sea, un chance Pero quiero que me enseñes a cantar reguetón ¿Ah? Con harto flow ¿Ves, Amán? ¿Pero de cuál reguetón quieres aprender? ¿Del romántico? No, pues del otro ¡Ah! ¿Vos dices del perreo sucio hasta abajo? Contra la pared Ese es el que da más billete Guantan Producciones junto a Noticias presentan Estoy Chiro Chiro has de estar vos Yo trabajo en seguros Yo soy la novia de él Porque tiene plata No les voy a dejar de herencia a nada Nosotros estamos chidos Pero contentos Chuta Hola abuelita, ¿cómo le va? Linda su nueva casa Felicitaciones, la chicha Gracias, mijito Ya sabe A las órdenes Siempre que no sea muy a menudo nomás Oiga abuelita ¿Qué ojos tan grandes tiene? Son para verte mejor ¿Y qué orejas tan grandes que tiene? ¡Ah! Son para oírte mejor Y abuelita Esa nariz tan grandota que tiene Ya, pues muchacho, miércoles ¿Qué? ¿Viniste a criticar o viniste a visitar? Ya sé por qué estás aquí Vienes porque necesitas billete Más agarrada que Lobo Feroz es usted Présteme plata para el mercado Estoy Chiro La novela de Noticias ¡Qué bestia, saliste guapasas, reina! Te haces de todo por un like Sale Sale Estamos viviendo vidas virtuales La plena Porque en el Facebook eres admirable Van a poner un impuesto al trago No, no, no Noticias No, no, no Noticias Mireia ¡Qué bestia, saliste guapasas, reina! ¡Qué gracias! ¡En el Valle de los Chillos! ¡Chuta, ya te diste en la rabadilla, bestia! ¡Por caída en patineta! ¡Ay, ay, el poto! ¡Por poco se arruina desfile de lencería sobre ruedas! ¡Ay, amiga, me va a tocar maquillarte esa parte! ¡Ahora sí, sonríe! Todavía me duele Sí te sale, dale nomás ¡Te tomé pulpotos! ¡No puedo! No valen, pero están chistosas ¡No, borra, oye! ¿Qué estás loca? Esto se va directo al YouTube ¡No, me hacen bullying! ¡Qué increíble lo que sucedió! Se pegó, como dicen los jóvenes, tremendo su velazo Y lo primero quiso reportar a las redes sociales Y es que vivimos en un mundo que estamos siendo gobernados por esos medios Son importantes Y yo no le quito que podemos utilizarlos para una emergencia Pero todo el día estar conectados Les invitamos a ver este siguiente videoclip Les recomendamos que no pierdan la vida por un like Esto va dedicado Para los que ya tienen callo en el dedo ¡Toma tu like! Si haces de todo por un like, sale ¡Sale! Estamos viviendo vidas virtuales Miles de amigos en redes sociales Y casi ni hablas con tus familiares Estamos viviendo vidas virtuales Y perdemos lo que la vida vale Mi primo no durmió en la luna y miel ¡Pasó la noche actualizando el Facebook! ¡Habla serio! Tu foto con mil filtros Mandaste por inbox Cuando te vi en la calle No sabía si eras vos mismo El otro día vimos tu selfie en pleno sismo Hasta que asustado Primero Twitter, luego existo ¡Mmm! Vamos perdiendo sensibilidades Vemos a un pobre al que van a saltarle No hacemos nada para ayudarle ¡Entonces! Solo un video pa' redes sociales ¡Vamos! Vamos perdiendo sensibilidades ¡Simón! Subimos fotos de niños con hambre ¡La plena! Si en realidad tú quieres ayudarle ¡Me gusta! ¡Vale comida! ¡Likes no come nadie, brother! Si haces de todo por un like ¡Sale! ¡Sale! Estamos viviendo vidas virtuales ¡La plena! Porque en el Facebook eres admirable Pero en la casa ya no hablas con nadie ¡No me gusta! Si haces de todo por un like ¡Sale! Estamos viviendo vidas virtuales Mi ñañón casi muere Les comparto Quedó sin datos y le dio un infarto ¡Muchajerado! Mi novia toma cien fotos Edita veinte Escoge diez, sube cinco Y coloca aquí casual Nos han atrapado las redes sociales Facebook sabe más de los hijos que los padres Ahí si no das likes Si haces de todo por un like ¡Sale! Estamos viviendo vidas virtuales Miles de amigos en redes sociales Y casi me hablas con tus familiares ¡Pilas, brother! Estamos viviendo vidas virtuales ¡Sí, moña! Y perdemos lo que la vida vale ¡La plena! Quieres que vean tu corazón sincero Pero te tomas fotos detrás ¡Máguien! Detrás del espejo Esperemos que les sirva de algo eso de ¿Para qué dejen de...? Estoy pidiendo que dejen de estar en las redes sociales Y vos también estás metido ahí, Bello ¿Qué pasa? Que justo me mandaron un video de las chicas de Flash Que estaba chequeando ¡Nos vamos de la música a las películas! Con el Bello Man y la primera de la noche ¿Sí se ha visto Harry Potter y el prisionero de Azkaban? Claro, claro, es de mucha aventura Yo tengo a Mauri Rodas de asesorable Durán ¡Oh, caramba! Esa polémica que se armó en estas semanas Con el asesor del alcalde de Quito Sí, pues oiga Se trata de este niño que dice que por arte de magia Gana unas elecciones Ayudado por un hechicero de apellido Durán Un experto vendedor de humo Y es que ya sospechaban que en la campaña del niño Rodas Había gato encerrado Y sí le han preguntado pues si le conocía al Durán Y le han respondido No sé ni dónde es el panecillo Voy a conocer Durán ¿Acaso que soy guayaco? ¡Qué raro! No, eso es lo... Justamente en las redes sociales fue donde mandaron todo eso Oiga, sí, oiga Ese es Durán Hasta le ha dedicado una canción al niño Rodas Esa que dice Pero, niégalo todo Di que no es cierto ¡Ja, ja, ja, ja! Pero qué bárbaro, oiga ¿Cómo es la política? Qué barbaridad Uno se va enterando de quién está con quién Las parejas después se pelean Y se andan sacando los cueros del sol Yo por eso mejor ya no me dedicaba a la política mayor Me falta experiencia en las malas mañas ¡Ja, ja, ja! Calla, calla Y vamos con la segunda película de la noche Seguro, seguro mayor Sí se ha visto Esa del Plaza Sésamo Esa de los guavos Claro, claro Los Muppets Sí, pues yo tengo otra de otros Muppets Vea Liga Sésamo ¡Ja, ja, ja, ja! Liga Sésamo Es que después de que un toro le he metido el cacho cinco veces por el mismo hueco al técnico Borgi Ha quedado medio muestro y les toca ponerles ahí a cargo del equipo al Beto y al Enrique Al Beto Araujo y al Enrique, verá ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí dicen que para que les motiven a los muchachos Pero ya creo que en estos momentos ya han contratado técnico Estaba Sevilla, habían otros dos candidatos Sí, oiga, el papá oso dizque anda desesperado Que ya no está en edad para sufrir esas cosas Entonces por ahí le han querido poner al pájaro Abelardo A un peluso Y así varios, oiga Pero no digo que el mismo papá oso se haga cargo, ¿no? De un solo roncadaso Y ya les pusiera a todos de gordo en el equipo, oiga ¡Qué horror, no! Lo que trae el fútbol Oiga, sí, mayor, vea Y usted también si le hace de una pues para pegarle un fútbolito, un picadito Para enseñarles a estos manes que no se ponen pilas, vea Oye, oye Hablando de Liga y de Barcelona Tenemos mucho que comentar en nuestro Top 5 Quinto Australia contra Turquía El arquero australiano sale a lo higuita Pierde el balón Y el turco le hace un sombrerito ¡Gol! Mojame la jeta Por confiado El arquero Oscar Entrega mal el balón Y tiene que irle a recoger del fondo de las piolas ¡Gol turco! Otra muchita Cuarto O El ídolo O Del pueblo O Aucas, Marañón y Minegro Aucas, Aucas A los años un golcito Da un centro medido O Gol del Aucas, culo O Cuidado, cuidado, cubren al preciado ¡No! A más de que sube nos ganan Aucas 2 independiente Uno O Otro turco Gol Deja Can Calhanoglu A la esquina te lo pongo ¡Allá no alcanzo! Te dije Golazo de los de la media luna y la estrella Contra las piolas Abracenme dónde está el que daba las muchas Segundo O Es torero O Para Jonathan el uruguayo O Alves al palo O Este es el mejor desquite Pueblo mío torero soy Alves alo salvo O Golazo En el agua cero O Me nacionalizo a Jack El primero es para esta filigrana de fútbol europeo Taquito de Gotze Para Braslef Y este al medio Gol De Héctor Para que la Gotze Suben, estrujen y goleen La salchicha alemana Se impone en la pizza italiana Con este 1, 2, 3 Y adentro Gol Ay, Maquecots Hola mi mamá Buenas hermanas Pero a mí me gusta Por más que digan el semáforo que no Cállate burro, ¿qué dices? Cállate tú borrego Noticias Noticias Hoy tenemos el gusto de desinformar Nuestras cuatro bellezas Del grupo Flash Las Rojeras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué energía! ¡Qué manera de terminar este programa Junto a las plazas Yo bailando como que fuera San Juanito ¡Esto es rock! Nos vemos Les dejamos La próxima semana No se olviden de sonrir Que es gratis Se vienen los Don't So ¡Gracias! En Villa Regina ¡Vecino Lucho! ¡Desde que se fue no gana la tri! ¡Ay, si están jodidos, no! ¿Cómo van a ganar si yo soy la cábala, pues? Más bien creo que usted nos dejó haciendo la malilla ¡Malilla! ¡Cállame, guambrasapo! ¡En junio la Copa América! ¡Que vayan a entrenar! ¡Y que no se lesione nadie! ¡Van a poner un impuesto al trago! ¡Así es! ¡Y también a los cigarrillos! ¡Y yo que les decía a los policías le doy para las colitas, también a las gaseosas! ¡Pero demasiada azúcar no es buena para la salud! ¡Pero a mí me gusta, por más que digan el semáforo que no! ¡Cállate, burro! ¿Qué dices? ¡Cállate tú, borrego! ¡Ah, sí! ¡Derechoso! ¡Para ti todo es malo, ¿no? ¡No, no! ¡Quéjate con tu jefe! ¡Ay! ¡Se usa el barco! ¡Van a dañar todo! ¡Más si hubiera recogido con un impuesto a las broncas! ¡Los Nomson! ¡Uy, un meme! ¡Es el último chisme de Internet! ¡Si lo dicen los memes, debe ser verdad! ¡Así como ese que sacaron en donde decían que eras el hijo perdido de Memo Lazo! ¡Eh, no! ¡Sólo esa era mentira! ¡No, no, no! ¡Noticias! ¡Una producción de... ...MGBTV!